Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, San Lorenzo de Brindis. Lorenzo de Brindis fue un fraile capuchino que se destacó en el estudio de las Sagradas Escrituras. En base a las Escrituras, predicó por toda Italia, buscando la conversión de todos los pecadores, hablando con sencillez y libertad. Fue ministro general de la Orden y durante ese periodo surgieron numerosas vocaciones, franciscana por toda Europa. Falleció en Lisboa en el año 1619. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la fuerza y la gracia del Señor, que nos llama siempre al camino de la conversión. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores y le pedimos humildes y le pedimos humildes y le pedimos humildes y le pedimos humildes y le pedimos humildes. Señor Jesucristo. Oré, Póre, Ajú, Vére, Chó, Vére, Chó, Jesucristo. Jesucristo Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo Moisés y Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón y el faraón no dejó partir de su país a los israelitas. Luego, el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta además del número de comensales lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después, tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el lintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche, comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche, yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre le servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Invocaré el nombre del Señor Invocaré el nombre del Señor Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor Invocaré el nombre del Señor Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor Tu servidor, lo mismo que mi madre Por eso rompiste mis cadenas Invocaré el nombre del Señor Te ofreceré un sacrificio de alabanza E invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo Invocaré el nombre del Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús atravesaba unos sembrados Y era un día sábado Como sus discípulos sintieron hambre Comenzaron a arrancar y a comer las espigas Al ver esto, los fariseos le dijeron Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado Pero él le respondió No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre Como entró en la casa de Dios Y comieron los panes de la ofrenda Que no les estaba permitido comer Ni a él ni a sus compañeros Sino solamente a los sacerdotes Y no han leído también en la ley Que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado Sin incurrir en falta Ahora bien Yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si hubieran comprendido lo que significa Prefiero la misericordia al sacrificio No condenarían a los inocentes Porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí Jesús como hace una hermosa reflexión Esta es una lógica muy grande Pero que nos hace entender Y nos hace definir lo que es La misericordia de Dios El amor de Dios La preocupación de Dios que tiene por nosotros Y así vemos esta inteligencia De Jesús que se utiliza Pero a favor nuestro A favor del hombre Y te pone algunas comparaciones Vuelvo a recordar incluso la Torah La Torah es demasiado importante para un judío Oñemonguetá Gente recuerda desde la misma palabra de Dios Van pasando Van atravesando los sembrados En un día sábado ciertamente Que ellos no podrían Estar tocando Nada de las espigas Que estaban ahí No podrían cosechar nada Sin embargo dice Que ellos comenzaron a arrancar Y a comer espigas Es decir Aquí estamos muy centrados Y muy atados a la ley Pero al año de Boesea En el fondo En el fondo Este día Cuando nosotros nos atamos Simplemente a la ley Por la ley Ante otras necesidades Mucho más urgentes Y mucho más Importantes ¿Verdad? Y por eso Aquí enseguida Los fariseos Siempre Se Les colocan aquí A los fariseos Como Los que le cuestionan A Jesús Le cuestionan A sus discípulos En síntesis Le están cuestionando Al cristianismo ¿Verdad? Entonces tenemos que vivir La ley por la ley Tenemos que hacer Lo que está Escrito ahí Pero de una manera Estricta Bueno Es interesante Después todo El desarrollo Que se hace Con respecto A la ley En la vida Del cristianismo ¿Cómo asumirlo? Pablo es uno De los grandes Que critica ¿Verdad? Pero no es que Él dice Que hay que ahora Vivir sin ley Vamos a ser gente Sin ley Sin ninguna ley No vamos a respetar Nada Ni a nadie No No es eso Tampoco Queridos amigos Sino que aquí Es mirar El valor De la persona E incluso Ante ciertas Necesidades Están urgentes Entonces nosotros Tenemos que ser Capaces ¿Verdad? De pasar Por encima De ciertas Leyes Que a nosotros Nos ayudan A organizarnos En la comunidad Por ejemplo No sé En una ciudad Hay semáforos Entonces No es que uno Entonces Ah no Esas leyes A mí no me interesan Entonces va a ser Un caos Se dan cuenta Pero sin embargo Nosotros sabemos Muy bien Tenemos ejemplos En nuestra propia sociedad Orope Tenía ambulancia Entonces Entonces ya Viste Hay también Algo que te avisa Está en rojo Según la ley Tendría que parar Pero no ¿Por qué? Y bueno Oña Tendeana Y entonces Todos entendemos ¿Qué? Se dan cuenta Queridos hermanos La ley Está para servirnos Para ayudarnos A organizarnos Y siempre estamos Haciendo leyes ¿Verdad? Para que podamos Entendernos Y regirnos mejor Pero siempre Es en función Se dan cuenta De la comunidad Todo Todo está En función De la comunidad Ahora Cuando nosotros Simplemente Nos cerramos Nos aferramos Y buscamos Simplemente Aquello que a nosotros Nos gusta Entonces Ahí es donde Jesús viene Y critica La ley Por la ley Hay algo Mucho más importante Y por eso Les pone este ejemplo Le dice Como es que sus discípulos Están haciendo algo Que no está permitido En el día Shabbat En el sábado El día del descanso No han leído Les dice Jesús Lo que hizo David Incluso Esta es una Parte de la Biblia ¿Verdad? Que nos cuenta En que David Estaba huyendo ¿Verdad? En un momento Huyendo Justamente Necesitan alimentarse Entonces Dale Vamos rápido Ahí donde están Los sacerdotes O lo que sea Algo que no estaba permitido Imagínense Los panes Ahí del templo Entonces David Entra allí Estuvieron hambre Entró en la casa de Dios Y comieron Los panes De la ofrenda Comieron los panes De la ofrenda Del templo Que le estaba Dice Permitido comer Solamente A los sacerdotes Sin embargo David O sea Que él está viendo Que hay otra necesidad Mucho mayor Mucho más urgente Y entonces Ciertamente Que incluso O forza Le exige Y bueno Y le dan Después pone otro ejemplo Y no han leído También en la ley Que los sacerdotes En el templo Violan Incluso dicen Los sacerdotes El día sábado Porque la ley Por la ley Nos diría Que nadie Tendría que hacer Ciertas cosas Pero sin embargo Ellos dicen Violan Eso mismo Eso mismo Que está escrito Ahí en la ley Pero porque Y por el bien También Del pueblo De la gente Y ellos Están violando El descanso Del sábado Sin incurrir En falta Sin incurrir En falta O sea Para ellos Es una excepción Bueno Yo les digo Que aquí Hay alguien Más grande Que el templo Es decir Queridos amigos Hoy nos estamos Centrando Y nos Fijamos Principalmente En la persona Nos fijamos En nosotros mismos Maba Yandejina Lleva Peñandejara Enondebe Maba Yandejina Apuntando Lo esencial Y lo fundamental Que es nuestra Misma Felicidad Nuestra Misma Respuesta A Dios De acuerdo A estos Valores Y a estas Cualidades Que el mismo Nos ha regalado Entonces Entonces queridos hermanos Vamos a pedir También esto Al Señor Pero para eso Tenemos que tener Criterios Como yo les dije Hace rato Aquí no es Que cada uno Hace lo que quiere Que cada uno Entonces dice Bueno Para mí no hay Luego ley Sino que Ante las necesidades Más Imperiosas Más Urgentes Mirando Lo que significa El hombre Y la necesidad Del hombre Salvar al hombre En situaciones De dificultad Bueno Aquí está el Señor Para darnos esa mano Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Enseñanos A vivir tu reino Señor Enseñanos A vivir tu reino Por el Papa Los obispos Sacerdotes Y laicos Para que sean Evangelizadores En su ambientes De trabajo Y no se desanimen Ante las críticas Ofensivas Oremos al Señor Señor Enseñanos A vivir tu reino Por nuestros enfermos Para que se fortalezcan La fe Y la esperanza En el Señor Oremos al Señor Señor Enseñanos A vivir tu reino Por todos nosotros Para que el Señor Nos ayude A aumentar la fe Y a vivir la caridad Oremos al Señor Señor Enseñanos A vivir tu reino Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Enseñanos A vivir tu reino Dios Padre bondadoso Escucha todas Estas intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Yo quiero ser Señor Amado Como el barro Del alfarero Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Señor y Dios nuestro Mira con bondad Los dones De tu iglesia En oración Y concede Que al recibirlos Se acreciente La santidad De los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues Por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo rediviste Por tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Reunidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea el nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Que hoy decir Reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara O ves Y con tu espíritu Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los alimentos que vengan a mi fuente enfermos, tristes de frío y soledad Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Alimentados con esta Eucaristía Te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Síname de paz Madre, 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 madre Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre.